Con 17 hacía bromas pero ahora es legal, es verdad, es verdad, buen punto Eso sí, como un día de estos me digáis, no es que faltan lingotes de cobre, yo no eh No, no, faltan lingotes, eso es mentira Y como falten lloro Como falten lloro, porque voy a estar como, ¿qué habéis hecho? Yo todavía ando esperando a que se aplique el este Yo os estaba esperando porque solamente tenemos que ir a por el dragón ¿Sabes? Y me dije, a por el dragón sí que quiero ir con ellos Que técnicamente no es principal, pero me apetece ir con ellos a por el dragón Pero ese es el tema Hostia, la putada Estelian creo que de los primeros directos no voy a poder hacerlo Lo voy a hacer directamente del directo de hoy Porque, por como genero yo las cosas y lo que suelo hacer para el tema del contenido Tendría que descargar directamente el de Twitch Y yo le quiero mucho, le quiero mucho a Twitch, eh Spoiler, no Pero dejémoslo en que es una puta mierda Y lo que tú ves en el directo, no se parece ni un 1% a lo que yo veo y lo que yo grabo Para que te hagas la idea, en el directo la piedra se ve blanca La piedra es marroncita La mesa esa se ve blanquecina marroncilla Es marrón, marrón potente Y eso no es por una configuración de color Eso es por Twitch Puta Twitch Oh, hostia ¿Qué pasa? No, que... Que justamente un amigo la pasa un drive con 50 efectos de animación de edición El timing Y lo que estaba diciendo Estelian Es que, vale, no te... Tú no quieres dinero Vale, pues no te voy a dar dinero Pero cuando tenga, eh... La consola y cuando tenga todo en su sitio Con su capturadora, su todo Yo te pienso compartir el... La cuenta de... De Play O sea, lo que yo juegue Tú también lo vas a tener Y no me vas a decir que no porque me enfado Dinero no Pero vas a tener todos los juegos que tú quieras Mira Discord Vale, nuestro grupo Supongo que te referirás Sí A ver Uh, mola Cuando estés establecido me lo pienso Seré hijo de puta ¿Qué significa estar establecido en redes sociales a día de hoy? Porque estar establecido a día de hoy es tener tu primer millón Mágicamente Cuando tengas, eh... Vale, pago mensual Eso sí que es más fácil de conseguir Eso sí Eso es más fácil de conseguir Más que nada porque en su día lo conseguí Solo que por mala gestión lo perdí Va a la gestión emocional, sobre todo Eso te puede arruinar todo Literalmente Sí Y lo digo por experiencia No, no, si... Si me ha dado lo mismo Oye, por cierto Que te voy a preguntar, Kumi Tú que te estás dedicando a la construcción y tal ¿El suelo de piedra lo puedo cambiar yo por tierra de alguna manera? El suelo de piedra por tierra ¿Qué? ¿Pero te refieres al suelo de piedra de construcción o a la piedra como tal? A la piedra Ah, sí Vale Pues voy a quitar Es que en la zona de la granja Hay una parte que es de piedra Y por obvios motivos Pues no puedo plantar Másicamente Por lo que sea la raíz no... ¿Eh? Si es lo que hice yo para que tener la granja Tuve que quitar toda la piedra de la zona con el... Como cuando pones un bloque de tierra ¿Vale? De terreno Vale Pues lo mismo Quitas con el... Con el martillo Sí Es que es más rápido, más que nada Eh... Terreno Y el terreno se convierte... Ah... Vale, vale Lo acabo de ver Sí, lo acabo de ver Lo acabo de ver De que puedes poner tierra directamente En vez de piedra Ah, está bien Dale Pues tenemos ese trato Estelia En cuanto mensualmente Tengamos cobro Yo te voy a dar mi contraseña De Playstation Y ya No te preocupes No te... No... No... No vas a recibir dinero en tu banco No vaya a ser que El trabajo que hagas para mí Sea remunerado No sea Le tiene miedo al éxito Pero vas a tener Todos los Far Cry Todos los... El Correcon Todos los... Todos los Assassin's Creed Vamos que... Va a estar remunerado Pero no... No va a ser En videojuegos En entretenimiento Básicamente Es que... Buah, no me acuerdo con quién Tuve una... Tuve una pelea ¿Vale? Porque me preguntaron Oye, ¿y quién te edita? Es... Yo... Yo lo llamo... Vamos a llamarlo El... El falso rojo ¿Vale? Vamos a llamarlo así Es una persona Que se me enfadó muchísimo Porque me preguntó Oye Cuando dio el boom este de... No me acuerdo Que pavo Que... Que... Básicamente Tenía su editor explotado ¿Vale? Cobraba súper poco El editor Y tal Y me preguntaron a mí En plan Oye, ¿y tu editor ¿Cuánto cobra? Y entre risas Me acuerdo que dije No quiere cobrar ¿Sabes? Y se me enfadaron muchísimo Y en plan ¿Yo qué le hago? ¿Le tiro el dinero a la cara? O algo Si no quiere cobrar ¿Qué hago yo? Yo no tengo la culpa Y le... Y enseñé Una conversación ¿Sabes? Eh... De... De Estelian Diciéndome Que yo no quiero dinero Jejeje Y yo pidiéndole hasta Pidiéndole hasta el banco Tío Te... Que... Que... Vas a cobrar Coño Aunque sea cinco pavos Pero vas a cobrar Y que no quiere Que no es mi culpa Que... Yo qué sé Digo, la próxima vez Yo qué sé Le tiro dinero Le... Le tiro la tarjeta de crédito A la cara O algo Yo qué sé ¿Qué hago? Este le acepta a mí Y el otro ¡No! Y tuve una disputa Hiper graciosa para mí ¿Vale? De... De peña diciendo Pero es que Estás explotando A el chaval Y digo No Se está explotando A sí mismo Mil qué Mil visitas O mil qué Visitas Vale ¿Qué cojones Es esto? What the... Ok Vale He encontrado Tu secreto De... 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 Construcción Me ha asustado Rango de pago Un euro Vale Bueno A ver Mil visitas Normalmente Es un euro Es lo que gano yo Así que tiene sentido De que más de un euro No Porque Porque si no Yo estaría perdiendo Mira Te voy Eh... Lo bueno que tiene YouTube ¿Vale? Es que como YouTube Técnicamente lo gestionas tú No es una empresa Que te... Hace pago fantasma Como lo llamo yo Es que... Puedo decir abiertamente Cuánto... Cuánto dinero Ha generado Los vídeos ¿Vale? Eh... Yo qué sé Te digo cuánto generó El vídeo de... 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 De Taisland 2 El de la llave corralito Que... Que es muy meme El vídeo tiene Tres mil novecientas visitas A día de hoy Ha generado Cinco euros Con sesenta y un céntimos Tú ten en cuenta Que... Es extraño El cómo se calcula El dinero ¿Vale? Depende mucho Depende del vídeo Yo tengo un vídeo Que tiene... Mira Espérate Me voy a ir a estadísticas Eh... Ingresos Me voy a modo avanzado En ingresos estimados Pongo en superior Creo que es este vídeo Porque... Por ejemplo Tengo Oli Eh... Tengo el vídeo De Assassin's Creed Mirage El zorro y el cazador Encuentra a Harip Y encuentra los símbolos ¿Vale? Que no llega Ni a mil visitas Y es Un euro cuarenta Lo que me gané Con este vídeo Rábele Rábele Depende mucho De... Del vídeo El contexto Cuanto vean Del vídeo Por eso Eh... Tu trabajo Como editor Más que Que quede guay Que también Es... Eh... Que... Que la gente No salga A mitad de vídeo Que la gente Se trague el vídeo Porque sea entretenido Los vídeos Que más Suelen pagar Justamente Son los Tutoriales De cosas Porque la gente Se suele quedar El vídeo entero Da igual Cuantos anuncios Tenga Se queda El vídeo Entero Los preview Es... Están muy bien Porque medio Obligas a alguien A engancharse ¿Sabes? Yo que sé Por ejemplo El vídeo El vídeo este Que tenemos El fail ¿Sabes? De... 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 Mato a un jefe Que hago encima del jefe El jefe explota Y muero Y nos empezamos Todo el grupo A descojonarnos Mibos Es una muy buena Preview Y estaba A mitad del vídeo O sea Mínimo te tienes que ver Eh... Ocho Nueve Diez minutos Para encontrarlo ¿Sabes? Yo te conozco Y tú le sabes Y tú le sabes mucho A lo que la gente Suele querer ver Porque Yo te lo llevo Diciendo durante años Pero De hecho Tú eres El público Objetivo Que yo tengo En este canal Que es peña Con la que puedo hablar Puedes hablar Y en general Le gusta Estar aquí En plan Incluso cuando no hablas Te gusta estar ¿Sabes? Que también cuenta Un poco Es que no entiendo A lo que te refieres Con obligar A esquipear Porque para mí Obligar a esquipear Es quitar el vídeo No El de 2020 A ver Es que El Estelion De 2021 Era un chavalín Mira lo que te he mandado Voy Un segundo Que estoy plantando Me siento granjero Eh ¿Qué es eso? Escúchalo Y míralo Voy Es que no me No me podía aguantarme la risa ¿Qué es esto? Con una estatua A su semejanza La mirada de la estatua Es tan rígida Y paralizada Como la Disposición De nuestro Gormander Ante los problemas Que se avecinan En el norte Lo más Grandioso De Gormander Junto a su tesoro Es su Sobre De madera Ayocito Ramón de Yones Editó Semanal de la pica Ya estoy Me he comido Me encanta Yo leyendo Lore Tú muerta Termino de leer Lore Ya estoy Y yo de mientras Oye Me muero Yo sufriendo Faltó Faltó en el clip Ah, por cierto Ya sé una manera Coherente De conseguir Alquitrán Cuéntame En el En el horno De cerámica Para carbón vegetal Si le das a otra Puedes hacer 20 de alquitrán Por 30 de madera Y 6 de polvo Así que podemos Hacer realmente Un sistema De alquitrán Si quieres Vale Si He visto El El drive He visto El drive De hecho Como me gusta Tener todo El trabajo En drive En verdad Lo tengo todo Ahí Hostia Estelian Y te vas a Divertir Mucho Lo digo Desde ya A lo mejor Para Finales de mes Envuelve El Joleplay Así que Ahí te vas a Divertir Mucho Editando Porque pasan Muchas cosas El que Roleplay Porque ahí Pasan muchas cosas En muy poco tiempo Lo confirmo Coño Acabo de encontrar La embajada De Ucrania ¿Qué? No sé Ha abierto el mapa Si me ha salido Embajada De Ucrania ¿Yo? Roleplay Nunca sé editar Eh A ver Es que Pasa una cosa ¿Vale? Si quieres Enterarte De la historia Métete al directo Mi 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 filosofía Y quiero que Y creo Que va a ser La mejor para ti también Va a ser Que los vídeos Queden entretenidos Y graciosos Más que enterarte De que está pasando Y ya Quien quiera Yo que sé Te pongo Este ejemplo Cuando Cuando Vayamos a terminar El Assassin's Creed Valhalla Que Hemos hecho el parón Para jugar Roleplay Me va Me va a primar Mucho más Que te diviertas Editando Y que cuando yo Me vea el vídeo editado Diga Que guay Como mola No sé que está haciendo Pero me mola Ah Vale Está en la misión No sé qué No sé cuál ¿Sabes? Creo que es Una buena filosofía No lo sé A lo mejor Es una mierda No sé si No sé... No sé...